¿Qué tal? Atléticos, Atléticas, benditos aficionados, ¿cómo estáis? Pues continúa la tormenta de noticias alrededor del mercado de fichajes del Atlético de Madrid con informaciones en un sentido, en otro... Y bueno, quiero en este vídeo corto repasar todas las noticias en materia de mercado de fichajes. Han venido los agentes del Fenerbahce a una reunión para pedir a Soyuncu. El Atleti pide una cantidad por Correa. Parece que aceleramos por Wiffer. Quizás podamos tener un ingreso extra si Lodi marcha a Arabia. Hay cositas que os voy a contar todo en este vídeo corto y que van a ayudar a entender un poco cómo se está moviendo el mercado de fichajes del Atlético de Madrid ahora, ya que si finalmente sale Correa, la verdad que va a haber movimientos en la plantilla y se busca ese centrocampista porque Simeone lo ha pedido claramente. Las carencias han quedado en la palestra el otro día. Al ver a Javi Garán del medio centro y el Atlético de Madrid está intentando traer jugadores, pero para ello primeramente tendrá que haber salidas. Así que venga, vídeo corto patrocinado por Mercedes, concesionados Mercedes Benz Autoprima, Joma, equipaciones que visten a todo el equipo de tertulianos de bendita afición. Y por supuesto darle like, suscribiros, que estamos con el canal a tope. En primer lugar, una información rápida, pero una información interesante. La Unión Internacional de Peñas está publicitando una información relativa al viaje a Milán. Dice la Unión Internacional de Peñas que para viajar juntos a Milán, ese partido del 20 al 21 de febrero de 2024, el precio son 425 euros el avión, y ahí tenéis el teléfono de contacto en su cuenta de Twitter para todos aquellos que estéis interesados en viajar a Milán con el equipo, ¿vale? Así que nada, no perdáis la oportunidad, ponedos en contacto en este teléfono que la Unión de Peñas ha trabajado duramente en buscar lo más competitivo para el aficionado del Atlético de Madrid. Y por otro lado, suscribiros también a la revista El Amfiteatro. ¿Qué revista? Donde escriben los periodistas de referencia al Atlético de Madrid y evidentemente una revista atlética por los cuatro costados. Suscribiros, ponen tan solo 5 euros al mes y te mandan también el ejemplar en papel a tu casa. Así que nada, eso en cuanto al tema de la Unión de Peñas, muy importante, y vamos a empezar a repasar la actualidad del día. La actualidad del día, vamos a empezar con una noticia alegre y que no esperábamos, y es una noticia la verdad que ha surgido esta tarde a través de Mateo Moreto, el cual ha dado esta exclusiva. El Algilal está en negociaciones avanzadas con el Olympique de Marsella por Renan Lodi. Como sabéis, este verano traspasamos al jugador brasileño al Olympique por 8 millones. Pues el club rojo y blanco en esa operación se reservó un porcentaje de una futura venta. Claro que Lodi es muy joven, ¿no? Entonces, el Atlético de Madrid estuvo listo. Y el equipo de Arabia Saudí planea pagar unos 20 millones, con lo cual el Atlético de Madrid se podría embolsar unos 6 millones por Lodi extras, que vendrían muy bien a unas arcas del Atlético de Madrid que nos cuentan, nos quieren que pensemos que están vacías, ¿no? Así que eso es la posibilidad que ocurriría. Hay un artículo de detalle que los compañeros de relevo, en concreto Mateo Moreto, ha escrito, ¿no? Dice esto, el Atlético se encuentra un regalo millonario inesperado con Lodi, muy cerca de llegar al Algilal de Neymar, ¿vale? El club rojo y blanco tiene un 30% del brasileño y el equipo de Saudita pagaría 20 millones de euros, ¿vale? Dice Mateo, que según ha podido saber el relevo, Real Lodi está cerca de recalar en Arabia, en el Algilal, por una cifra superior a los 20 millones. La negociación con el Olympique está avanzada y el brasileño tiene muchas opciones de convertirse en el próximo gran jugador continental en darle el salto. Bueno, ya veremos, porque Correa también anda por ahí, ¿eh? ¿Qué tiene que ver el Atlético con todo esto? Pues lo que hemos dicho, en ese traspaso al Olympique, pues bueno, el Atlético de Madrid se reservó ese derecho, ¿vale? Que dejará una importante cantidad en las arcas de la entidad, ¿no? Por eso, en torno a los 20 millones, al reservarse un 30% del Atlético de Madrid, embolsaría cerca de 6 kilos. Las negociaciones están avanzadas entre el Olympique y el equipo saudita, por lo que su destino puede ser inminente. Los clubes negocian el precio final, pero hay un buen entendimiento entre las partes. Es verdad que es un momento de sorpresa, porque Lodi había expresado su deseo de estar al menos hasta el 28 en Francia, pero bueno, después de eso había dicho que acabará en Brasil, pero bueno, esto es, muchas veces los futbolistas no se cumplen sus deseos, sino que llega una oferta y bueno, pues es una manera de que el jugador brasileño sume un importante colchón económico ahora en estos años en Arabia Saudí, para luego volver al Atlético Panarense a Brasil, que es lo que él quería, ¿no? El futbolista tiene 25 años, el bueno de Renan Lodi, así que ojalá sea de esta operación, porque sería un pellizco importante para el Atlético de Madrid, que ayudaría a intentar reforzar el equipo en este mercado de invierno. Por otro lado, los agentes de Soyuncu, los agentes de Soyuncu, Isaac Suárez nos informaba también esta mañana que los agentes de Soyuncu venían a Madrid, venían a Madrid a una reunión y ahí lo vemos, perdón, los agentes de Soyuncu, el Fenerbahce y los agentes de Soyuncu han hablado sobre esa posibilidad de que el Fenerbahce buscara una cesión del central turco, ¿no? Bueno, los responsables lo que buscan es poder encontrar esa cesión de Soyuncu a un precio razonable, ¿no? Decía el diario Marca que el central no tiene tomado una decisión, ¿no? Bueno, esa es la información que nos daba Marca, Isaac Suárez, a las 4 menos 20, y bueno, lo que nos dice es que una posibilidad que están por concretar, pero al menos ambas partes están dispuestas a escuchar y es la reunión que se ha producido este viernes por la tarde, ¿vale? Dicen que el central turco, pese a su satisfacción por vestir de rojo y blanco y trabajar a sol de Simeone, es consciente de que sus primeros meses en el club no han salido como esperaba y que evidentemente no cierran ninguna puerta a salir, ¿vale? Por tanto, no se opone a escuchar la propuesta de uno de los grandes de su país y cuando la conozca empezará a valorar. Aunque el Fulham también le transmitió su interés, en un principio su idea pasaba por tratar de ir haciéndose más importante en el Atlético, pero está viendo Soyuncu que las puertas del Atlético se le están cerrando. Por otro lado, dice, de hecho, más allá de lo que sucede con Correa, el Atlético tiene claro que no habrá fichajes si no hay salidas, de ahí que un posible adiós de Soyuncu podría facilitar algún que otro refuerzo. Otro asunto en la masa salarial que pueda liberar el turco y los ingresos que conlleve sucesión. Pero al menos llegado el caso de que el otomano viera con buenos ojos la oferta del Fenerbahce, el club metropolitano la estudiarían sin traba alguna. Pues eso era lo que nos informaba Isaac Suárez de que se iba a producir esa reunión, agentes de Soyuncu, gente del Fenerbahce, ¿vale? Y bueno, por la tarde nos han dado otra información también, pero ya en el diario Ash, donde nos han contado que Soyuncu parece que no quiere ir a Turquía y que ese viaje, el Fenerbahce viaja a Madrid, sin éxito por Soyuncu. Selahat Inbaki, director del club de Estambul, se ha reunido con el Atlético y presentó una oferta, pero el central prefiere no volver a Turquía. Fulal, Roma y Oporto le tientan. Así que Soyuncu parece que, bueno, no le atrae mucho o no es su primera prioridad, al menos, volver a su país, ¿no? Esta noticia es de Odgur Sankar, sabéis, el periodista turco, que controla muy bien el mercado de su país, ¿no? Dice que el futuro de Soyuncu es un tema caliente en las últimas semanas y que, bueno, que ya ha explicado en este periódico que el Fenerbahce se ha interesado fuertemente por él, ¿no? Ha podido confirmar que Selahat Inbaki, director del Fenerbahce, se ha desplazado a Madrid para hacer el último intento y convencer tanto al jugador como al Atlético. Se ha reunido con el Atleti, pero no ha llegado a ningún entendimiento porque el propio jugador de momento ha frenado la cometida. Es Soyuncu el que, pues se lo podía haber dicho antes para que no venga hasta aquí, ¿no? Pero, bueno, la realidad es que el jugador turco busca otra prioridad. Su prioridad es otra opción que podría ser el Fulhan, la Roma y el Oporto que le están tentando y que son opciones que le apetecerían mucho más al bueno de Soyuncu, ¿no? La entidad de Estambul no ha podido comenzar a jugar en este momento, más allá de que ha presentado oficialmente una oferta por él que incluía una cesión hasta el final de temporada con la inclusión en acuerdo de una opción de compra, ¿vale? Ojo a esto, ¿eh? Porque incluía en acuerdo una opción de compra con lo cual el Atlético de Madrid quizás si Soyuncu hubiera dicho que para adelante a lo mejor el Atlético de Madrid hubiera dicho que también, ¿eh? Dependiendo del importe de esa opción de compra, lógicamente. Pero que es uno de los requitos del Atleti en algún momento pillar dinero por Soyuncu, ¿no? El Atlético se aplazó cualquier decisión de mercado incluye Soyuncu hasta después del enfrentamiento de Copa Real del Rey contra el Madrid. El central turco tendrá que esperar todavía unos días para conocer su futuro definitivamente. Con lo cual, el Atlético parece que no va a tomar decisiones de calado hasta ese partido después del jueves contra los vecinos del Real Madrid. Así que así está la situación de Soyuncu, ¿vale? Parece que tiene ofertas pero al momento es el propio jugador el que bloquea su salida, ¿vale? El que bloquea su salida. Por otro lado, información del equipo, información del equipo que hemos tenido esta tarde de un jugador que, bueno, ya venía sonando hace tiempo, es Facundo Medina, jugador argentino, el central, y es un jugador que la verdad que a mí me gusta mucho, bueno, es un jugador del gusto de Simeone por supuestísimo y que ya desde hace tiempo venía sonando, ¿no? Pero parece que se reactiva ese interés y lo único que nos dicen en el equipo y hemos podido contrastar desde bendita afición es que de momento en el mercado invernal salvo que venga una gran oferta Facundo Medina-Lens, Facundo se va a quedar hasta verano en el equipo francés, ¿vale? Es un jugador importante y el Lens no lo va a soltar salvo que llegara una importante oferta económica. Lo importante del artículo viene aquí, ¿no? Dice que el Paris Saint-Germain es uno de los equipos también que podría estar interesado, además podría estar interesado el Inter de Milán y el AC Milán, ¿vale? Y también comentan que si Mario Hermoso no renueva con el Atlético de Madrid, ¿vale? La figura de Medina sería uno de los principales objetivos del Atlético de Madrid para recomponer esta defensa, ¿vale? Así que ojo a esta información, ¿vale? Es verdad que hay más equipos interesados, ahí el Atlético de Madrid que tiene una lista principal de jugadores destacados en caso de que Mario Hermoso no renueve para intentar traerlo en un colchonero, ¿no? Facundo Medina. ¿Quién es este Facundo Medina, ¿no? Pues la verdad que es un jugador bastante interesante, es un jugador bastante interesante, sabéis que el Aleti en el mercado francés acude muchísimo porque es un mercado de jugadores de muchísimo talento y un poco más barato que otro tipo de mercados, el valor de mercados es de 22 millones, tiene 24 años, es un defensa aguerrido, un 84, defensa central internacional con Argentina y es un jugador evidentemente pues titula indiscutible con el Lens, ahí veis, 15 partidos jugados en D1, un gol, una asistencia y que como veis puede jugar en las dos posiciones central, también puede jugar de lateral izquierdo, es un jugador que tiene contrato hasta junio del 26 y que como veis su precio de mercado no deja de crecer y va en picado y tendrá actualmente por su valor de mercado de 22 millones de euros, es un jugador que llegó de Talleres a Lens, primero tuvo su periplo por Argentina, de Talleres llegó a Lens y en Lens está haciendo unas fantásticas temporadas y es un jugador en el radar del Atlético de Madrid en caso de que Hermoso no renueve y como digo, el club fraterno no se plantea dejarlo salir en este mercado invernal, sería ya en el próximo mercado de verano. Así que esa es otra noticia interesante, ya van saliendo nombres de jugadores que pudieran entrar porque la renovación de Hermoso como yo he venido contando sigue parada, ojo que la renovación de Coque sin embargo no, la renovación de Coque ya está prácticamente desbloqueada y yo creo que en las próximas semanas puede haber noticias, ya hay acuerdo entre Coque y el Atlético de Madrid en torno a 5 millones y medio y la renovación será por dos años, ¿vale? Así que ahí ya hay acuerdo en la renovación de Coque o limando los últimos flecos sin embargo con la de Mario Hermoso sigue bloqueada con lo cual de ti pues mira a otros jugadores, ¿no? Más cosas, tema Ángel Correa, tema Ángel Correa, bueno ayer os di toda la información que como sabéis he conseguido de su entorno, Correa quiere salir del Atlético de Madrid, eso no hay ninguna duda, el jugador lo tiene claro, su perimple ha acabado y considera que ya no le va a dar la vuelta a la situación, pero hará falta que el Atlético ponga una oferta encima de la mesa, importante, para que el Atlético de Madrid le deje salir, ¿no? Y dice Francisco Javier Díaz, PICU de AS, que Correa no saldrá el Atlético por menos de 30 kilos, el Atlético espera recibir una cantidad importante, de no ser así, no abandonará el equipo rojiblanco este mercado invernal, tajante PICU, si en Arabia le quieren deben pagar una cantidad importante de traspaso, a ver, PICU está muy bien informado y seguro que, bueno, que es un artículo dictado por el Atlético de Madrid que lo que quiere evidentemente es que la oferta del Atlético se acerque a estas pretensiones, ¿no? y lógicamente pues el altavoz es este, ¿no? Para que los árabes sepan que el Atlético de Madrid no lo va a dejar salir barato. Pero a mí lo que me cuentan es que el Atlético de Madrid busca una operación parecida a la de Carrasco, es decir, si consiguen que llegue una oferta en torno a 15 millones de euros, Ángel Correa va a salir del Atlético de Madrid igual que salió Yannick Ferreira Carrasco. Me cuentan que 15 millones fijos variables, 15 millones de euros es la cifra que el Atlético de Madrid aceptaría. Ahora bien, el Atlético de Madrid a través de PICU le dice al Atlético de Madrid que 30 o nada, ¿no? Pues estos son evidentemente los periodistas de confianza del club para que el Atlético sepa a lo que se expone, ¿no? ¿Qué nos dice PICU? Que el Atlético lo tiene muy claro, que el argentino saldrá de la entidad rojiblanca si llega una importante cantidad económica, de lo contrario no habrá ningún movimiento y Correa seguirá vistiendo la camiseta del Atlético. Si desde Arabia quieren al punta tendrán que pagar 30 millones de euros. No hay otra posibilidad. Claramente el mensaje que le tramitan a PICU desde el club Atlético de Madrid. En Arabia no son muy proclives a pagar grandes traspasos por jugadores, ¿vale? Sí a ellos, pero no tanto a los clubes. En este caso, Correa tiene contrato en vigor con el Atlético y para el Choso es un jugador importante, aunque no sea titular. Y en el Atlético no están dispuestos a perder a Correa así como así. la idea de acción deportiva era que no hubiese salidas en este mercado. A Ximene no le sobran efectivos, pero desde luego Iniverte ni Cerzo quieren debilitar al equipo. Pero la oferta ha llegado y el propio Ángel ya os dije ayer que quiere salir. Así que tiene contrato hasta el 26 y en la entidad con China consideran que ahora mismo será complicado poder encontrar un recambio de garantías. Otra cosa será en verano con toda la planificación por hacer. Así que la Litijat debe saber que debe rascarse el bosillo si quiere llevarse al delantero. Bueno, está claro, es un artículo dictadito por el Atlético de Madrid a PICU para decirle a la Litijat muy claramente que o pagan o no se llevan a Correa. Pero yo os cuento la realidad interna, internísima y a mí me dicen que por 15 millones a la Litijat de Madrid accedería al traspaso de Ángel Correa. Espero que no me estén escuchando los de la Litijat. Muy bien. Y luego ya quiero cerrar este vídeo con otra de las noticias también importantes. Ya os hablamos de Weffer, el jugador del Feyeno en el mediocentro que nos marcó aquí el gol de cabeza en un córner en aquel partido en Champions que jugamos en Rotterdam. Bueno, pues el Atleti según Tony Juan Martí de Sport al Barça se le acaba el tiempo con Weffer. El Atlético pone la directa en su intento de firmar al jugador del Feyeno ¿no? La verdad que es una noticia que a mí la verdad no me sorprende porque me consta que Simeone ha pedido a un mediocentro de manera urgente y la dirección deportiva después de ver el despropósito del otro día en el centro del campo lógicamente tiene que acceder al fichaje como sea ¿no? y viendo que puede haber salidas pues imaginaos ¿no? Y si al Barça se le acaba el tiempo con Weffer el Atlético pone la directa en su intento de firmar al jugador del Feyenoord ¿vale? Weffer gusta mucho al Barça pero el club catalán no puede mover ficha. La carrera por más Weffer está cotizada y al Barça le urge realizar algún movimiento para intentar fichar al centro campista. El pívote gusta mucho a los del Barça pero el tema del fair play no ha podido evita que todavía ellos no han podido avanzar. Dicho escenario lo está aprovechando el Atleti para acelerar. Weffer de 24 años está siendo uno de los nombres más destacados del Feyenoord ya con sólido protagonismo en la selección holandesa el centro campista gustó mucho al Barça para ocupar la posición de pivote defensivo. Además Weffer puede ejercer también como interior versatilidad que le convierte en una figura todavía más interesante. Con un valor de mercado de 18 millones de euros su precio giraría en torno a 25-30 kilos. Cantidad bastante más asequible que la de otros pivotes también que han sonado para reforzar el Barça. A mí me parece caro. Bueno, claro. A mí me parece que el Atlético de Madrid no va a poder sacar 25-30 millones en este mercado. Me parece complicadísimo salvo que el Atlético de Madrid es de los 30 kilos por correa. Si el Atlético de Madrid te da los 30 kilos por correa pues igual puedes ir aquí y fichar a Weffer. Pero claro, en la delantera te quedas con Memphis, Morata y Griezmann. Bueno, los problemas del Barça me dan igual. Que tiene mucho fair play y que no puede acelerar así que dicha situación le está aprovechando el Atlético que ya ha realizado un movimiento para comunicar al Feyenoord su interés en hacerse con los servicios de Weffer. Le ha habido varios contactos entre el Feyenoord y el Atlético de Madrid. El primero se produjo cuando vino la directiva al Metropolitano en el partido de ida en la UEFA Champions League. Ahí ya se amplió de Weffer entre las directivas y luego los contactos se han venido sucediendo. No hay nada firmado pero las conversaciones siguen. Por lo que si el Barça de verdad pretende pujar por Mats deberá actuar más pronto que tarde. Así que como veis ya nombres el mercado acelera los nombres se suceden y vamos a ver vamos a ver estoy investigando también el tema de Ángel para ver cuándo llega la oferta de la Litijad porque esa es la llave de desbloqueo de todas las operaciones del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Si Correa sale y deja pasta en las arcas del Atlético de Madrid yo creo que se podrían llegar a hacer incluso dos fichajes. Pero ese pivote y alguien arriba. Ayer vimos también el tema de Thiago Almada que a mí me parece que también es un jugador que está jugando en un equipado de la MLS que tampoco le va a dejar salir por cuatro duros. O sea que vamos a ver si el Atlético de Madrid puede hacer esos esfuerzos porque esta plantilla necesita renovaciones porque se está haciendo un poco vieja. Así que venga muchas gracias darle like suscribiros y mañana más información. Un abrazo chao.